Ya está aquí. Acaba de hacer su aparición en el mercado una nueva variante del Porsche Cayenne. Muy potente, más que el Cayenne básico y que el Cayenne S. Casi deportivo, sin llegar a ser el explosivo Cayenne Turbo. Como sus otros hermanos de esta tercera generación del Cayenne, se desenvuelve con soltura en zona de hacer curvas, en las zonas sinuosas, sin inclinarse lo más mínimo gracias a unas estabilizadoras eléctricas, pero también se desenvuelve bien en la ciudad. Porque este Cayenne es híbrido. Un híbrido enchufable, capaz de recorrer hasta 44 kilómetros en modo absolutamente eléctrico. Más que suficiente para conseguir la etiqueta cero emisiones de la Dirección General de Tráfico. Y tampoco es lento, precisamente. Se puede mover en modo totalmente eléctrico hasta 135 kilómetros por hora. El cargador de serie, situado a bordo del coche por detrás del conector, es capaz de recargar completamente la batería del Cayenne en menos de 8 horas. Con un cargador opcional, si se dispone de una instalación capaz de suministrar 7,2 kilovatios, el proceso total de carga puede completarse en sólo 2 horas y 20 minutos. El confort de marcha es muy acentuado, en parte gracias a una amortiguación pilotada, que puede ser firme pero también suave según la situación. Especialmente eficaz cuando se combina con una suspensión neumática de tres cámaras, que se vio por primera vez en el Porsche Panamera, la berlina deportiva con la que el Cayenne comparte muchos elementos. Suave, confortable, ofrece serenidad de marcha pero con una dirección precisa. En terreno deslizante, la tracción total electrónica con reparto variable de par debería jugar a su favor. Ofrece incluso distintos programas en función del estado del suelo, porque los Cayenne siempre se han revelado eficaces coches para utilizar por el campo. Dispone de posibilidad de configurar el chasis para circular por arena, por barro, por piedras... Es un todoterreno muy serio, más aún con las distintas distancias al suelo que ofrece la suspensión neumática opcional. Los frenos son potentes, con un pedal firme que da mucha confianza, como en todos los Porsche. Aquí la sensación es algo artificial, como suele suceder en todos los coches híbridos. Los frenos tienen un diámetro mayor que los del Cayenne básicos y se distinguen por las llamativas pinzas verdes de los modelos híbridos de Porsche. Opcionalmente, puede también disponer de unos discos recubiertos de carburo de tungsteno con pinzas blancas, que apenas emiten partículas durante su funcionamiento. Puede incluso disponer de los frenos del Cayenne turbo. El Cayenne híbrido es rápido, mucho, puede alcanzar los 100 km por hora arrancando desde parado en solo 5 segundos. Eso es lo que se consideraría un deportivo en toda regla. No en vano, aunque es un motor de 3 litros de cilindrada, el motor eléctrico es capaz de sumar su empuje y totalizar más de 460 caballos. Por supuesto, la caja de cambios es automática, de 8 marchas, y la tracción es a las 4 ruedas, con un reparto variable entre ambos trenes mediante mapas electrónicos para la gestión, en función de las circunstancias del firme y de la propia conducción. Cuenta con los característicos faros de 4 puntos de luz para iluminación de día que distinguen ahora a los Porsche. Los LED ofrecen una luz tanto en largas como en cortas, mientras que unos LED matriciales opcionales permiten disponer de una de luz antideslumbrante de algún alcance máximo. Opcionalmente dispone de un sistema de visión nocturna mediante infrarrojos, que proyecta lo captado sobre la pantalla del cuadro de instrumentos. El control de crucero adaptativo, cuyo radar preside la parte frontal, no es solo la base de los sistemas de seguridad avanzados. También es la base de InnoDrive, un sistema que se estrena en Porsche y que tiene en cuenta la orografía y el trazado de la carretera, así como las señales de tráfico, para ajustar de forma automática la velocidad de la manera más conveniente. El interior espacioso ha querido dar un salto adelante en conectividad y en presentación de información al conductor. El cuadro de instrumentos lo preside el cuenta vueltas, que incluye indicación digital de la velocidad. A izquierda y derecha, dos pantallas configurables de 7 pulgadas que permiten elegir la información deseada, a la derecha, o lo relacionado con la velocidad y las resistencias, en la pantalla izquierda. La selección se efectúa mediante los mandos situados en los brazos respectivos del volante multifunción. En el volante llama la atención la presencia del botón giratorio para seleccionar los programas de conducción. Puro eléctrico, híbrido automático, Sport y Sport Plus. Se pueden seleccionar entre el funcionamiento exclusivamente eléctrico, mientras allá cargan la batería, con una respuesta combinada de ambos motores y la equipamiento de gasolina, o bien la respuesta más deportiva de la mecánica. La pantalla central llama la atención, con sus más de 12 pulgadas, con controles de proximidad que activan su menús al acercar la mano. Corona salpicadero el reloj que denota la presencia del equipamiento Sport Chrono, que en el Cayenne híbrido es de serie. Aún más relevante en un coche de la envergadura del Cayenne, es la presencia de asistentes de control de carril, disponible desde parado y hasta 210 kilómetros por hora. Entre otras funciones, también dispone de un asistente de bordillos que ayuda no sólo a aparcar, lo más importante de todas maneras no son los consumos homologados, es algo lógico en un híbrido, y que aquí están un poco por encima de los 3 litros cada 100 kilómetros, sino también que sin necesidad de recargar, un recorrido de varias horas de circulación puede saldarse con consumos de 12 litros, algo que no está nada mal para un coche de más de 460 caballos y 2,3 toneladas de peso en vacío.